Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana a la florería japonesa, donde los vemos bastante equipados y además con ya muchísima gente que se acerca, bueno, a comprar sus rosas. Hoy, quiero que me cuenten un poco cómo se preparan. ¿Hay una preparación especial para un día como hoy? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo va? Mirá, para los días especiales como hoy, que es San Valentín, nosotros ya una semana antes, previo, ya empezamos con todos los preparativos. Empezamos con los pedidos de flores, con todo armado ya de los modos, entonces ya lo dejamos todo preparadito. Un día anterior, o sea, el día lunes, ayer, se tomó toda la tarde hasta fuera del horario de trabajo para armar y dejar armados todos los ramos ya para tener listos y armados para el día como hoy. Bueno, vemos también que hay variedad y hay diferentes precios, o sea, hay desde algo bien accesible, como una unidad, o que vienen de a dos o de a tres rosas, como hasta media docena. Exactamente. Tenemos para todos los gustos, para todos los presupuestos, como vos mismo dijiste, tenemos algo más económico, que pues ya sea cualquier flor individual, o algo ya mucho más elaborado, con más cantidad, se pueden armar un ramo mucho más grande, mucho más colorido, de 3, 4 mil para arriba. Bueno, vemos acá los clientes también que se acercan, que compran sus ramos, o sea, que todavía podemos decir que se regalan flores. Por suerte sí, y gracias a Dios también. Y me sorprende que hay mucha gente que todavía se dedica, o le gusta regalar flores, pero es una variedad enorme en lo que es edades. Hay gente muy joven, adolescente, para decir, sí, lo que viene es hacer que compran flores, y hay gente mayor también que se hace. Muy bien, la verdad que felicitaciones. Acá no sé si el joven se anima a decirme acá, ya compró sus flores, por lo menos contésteme, ¿sí? Compró sus flores. ¿Para quién compró? Para mi señora. Para su esposa. Muy bien, así me gusta. Bueno, y así como el muchacho, vimos que mucha gente, mientras nosotros estábamos armando, se acercaba a comprar, y como bien decías vos, de todas las edades. Exactamente, por suerte, sí, como te digo. Sí, la verdad que yo estoy contento, por así decirlo, de un día como hoy, más allá de todo, digamos que tengamos que esa parte, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque llevan un trabajo importante, ¿no es cierto? Para mantenerlas, por ejemplo, con estas temperaturas que estamos teniendo, para mantenerlas lindas y como se ven, ¿cómo hacen? Sí, estos climas calurosos y especialmente húmedos es el peor enemigo para las flores. Nosotros lo que hacemos es, lo mantenemos en una cámara frigorífica que trabaja entre 5 a 10 grados aproximadamente, y eso lo hace que lo mantenga bien las flores y no se marchiten, no se abran. Y todas las flores estas también, justamente, se mantienen, claro, se tienen que mantener todos los días en la cámara y nosotros lo sacamos acá, cierta cantidad, mínima cantidad, como para exhibir nomás, pero la mayoría de los tenemos todo guardado para conservarse. Muy bien, bueno, contanos la dirección para ver si alguien no se acuerda o si alguien se olvidó, que la gente pueda pasar por aquí por la florería, la dirección, y qué horarios van a tener abiertos en el día de hoy. La dirección es Avenida España 150, es la esquina La Trubese frente al cementerio, frente a la estauta de Pancho Sierra. Y el horario corrido está a las 7 de la tarde hoy. Perfecto, o sea, hoy van a tener un día arduo, seguramente, porque todo el día va a venir gente. Ojalá que sí, esperemos que sí. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.